familia oficialmente estamos en laponia estamos en el pueblo de papanoel ya se van notando las pintas de esquimal aquí se hizo la noche y oficialmente no se ve nada nada a 5 metros de vista podemos ver bueno familia llevamos como hemos dicho en esta carretera unos 20 kilómetros y quiero mostraros cómo es la carretera la profundidad de nieve que tenemos ahora mismo en el asfalto es un espectáculo está nevando muy bonito pero esto es una aventura que hay que vivirla así perdiéndote con el gps que está más bonita adiós muy buenos días familia hoy amanecemos aquí como bien sabéis después de la parada descanso en la villa de santa claus justo enfrente de lo que viene siendo la gasolinera que hay un parking para autocaravanas con luz nos dirigimos hacia levi levi está a unos 260 kilómetros aproximadamente tres horas de viaje nos esperan así que vamos a recoger está nevando bastante la verdad que hemos pasado aquí un día de como bien sabéis vamos a volver para pasar aquí el día 24 está empezando a nevar y antes de que nieve fuerte fuerte tenemos que irnos de aquí porque ya hay bastante nieve cosas que tenemos que hacer muy importante llevamos el pot y súper lleno porque aquí el desagüe está lleno de nieve no lo han limpiado para poder vaciar la alcantarilla y echar gasolina aquí a dos kilómetros tenemos un área de autocaravanas también que vale aproximadamente 20 euros creo lo que pasa que si es verdad que queda un poquito más lejos de la villa de santa que estamos justo enfrente seguramente para volver nos quedaremos ahí así que vamos a hacer los servicios nos ponemos rumbo dirección levi una estación de esquí muy bonita pero ya estamos muy arriba con lo cual tendremos mucho menos luz de las que tenemos ahora que ahora mismo tenemos tres horas de luz pues allá arriba seguramente serán dos o una y media así que familia acompáñanos en este viaje dirección levi seguimos subiendo hacia el círculo polar ártico ya hemos pasado la frontera y nos vamos nos vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye, gracias. Bueno, hemos hecho a full depósito 64 euros. No estaba vacío, pero bueno, seguimos. Si en el caso del último vuelos que vivimos la experiencia de una carretera nevada a tope, hoy estamos a un estilo parecido de carretera, ¿vale? De día, no de noche, pero nevándonos mucho. Esta es la carretera que nos lleva hacia Levy, es la general, vaya, y es así. No hay más, es decir, hay otra carretera pero que lo normal en esta fecha es encontrarnos así la carretera. Hoy es martes, seguramente acaba de pasar hace un rato el quitanieve y nos lo encontraremos por el camino. Pero es que está cayendo tanta nieve que por más que pase el quitanieve no te va a limpiar la carretera. Así que paisajes espectaculares. Disfrutaremos del camino, son como una hora y cuarenta lo que tendremos. Tendremos que hacer una pequeña parada en el camino para comer algo, para que Logan también disfrute y hacer unas pequeñas compras antes de llegar a Levy. Bueno familia, acabamos de presenciar nuestra primera manada de renos Los hermanos que no hemos cruzado estaban en la carretera. Estaban en la carretera, ¿eh? Ahí, y digo hostia, le he dicho a Belén, ¡Belén! Yo estoy ilusionado ahí cruzando. Menos mal que ya vamos súper despacio, aunque es una carretera de ochenta, pero vamos muy despacio. Y qué bonito, qué bonito. A ver si si vemos más y podemos buscar algún sitio para parar para grabarlos ahí comiendo. Increíble, la verdad. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha encantado, en serio. Porque verlos ahí en plena naturaleza. Bueno familia, acabamos de tener la llegada aquí a esta fantástica estación de esquí, que estamos ya casi... arriba de Finlandia. Deciros que aquí hay un área de autocaravana en esta estación, pero está un poco más abajo. Enfocada para lo que es... Por favor, ¿eh? Para lo que es venir a esquiar porque está justo ahí el huevo que subiría, el teleférico que te subiría a las pistas. Bueno, y esa es nuestra casa. Está ahí justo enfrente de lo que viene siendo la estación de esquí. Este es el camping, estos son los bungalows que son súper bonitos, como podéis ver. La entrada, toda llena de nieve. Eso que tenemos ahí es la recesión. Y es muy bonito, la verdad, esto. Pero como nosotros venimos a divertirnos más conociendo lo que es la estación, sus calles, porque es como una pequeñita ciudad, nos hemos quedado aquí en un camping que está justo enfrente. 28 euros la noche, con luz incluida. Hemos cogido de momento dos noches y veremos qué nos depara aquí la aventura en Levi. Estamos haciendo una ronda de reconocimiento de lo que es este maravilloso pueblo-ciudad de Levi. Así que nos vamos a reconocer, mañana saldremos de día. Y Pablo, a ver si se anima a hacer snow o alguna actividad de esas que se pueden hacer aquí que hay miles para enseñaros a vosotros, porque yo me quedo modo niñera. Bueno, ahora mismo nos encontramos una de las placitas centrales de aquí, del pueblo de Levi. Y debo deciros que es que hay tanta nieve que es que es súper bonito, súper bonito. Bueno, y esta es otra de las calles donde están todas las tiendas para alquilar esquí, donde tienes sitios de comer, donde tienes pizzería, tiendas de souvenir. Y si te quieres venir a comprar una casa aquí, este es tu mejor sitio, inmobiliaria y todo. Bueno, y eso que acabáis de ver son las motos de nieve que van por estas carreteras que normalmente son para la bici, supongo yo, cuando no hay nieve, y ahora son para las motos de nieve. Muy buenos días familia, amanecemos aquí en el camping de Levi. Bueno, os quiero enseñar el camping, cómo está. Ha nevado bastante anoche, hoy tenemos un vecino aquí, otro ahí, ¿vale? Es un camping bastante bonito, la verdad. Tiene esto, que son como unos bungalows, ahí está la recepción. Es muy pequeñito, pero muy acogedor. Y hoy nos disponemos a hacer actividades. Esto de venir a Levi se trata de hacer actividades aquí en la zona que vamos a hacer varias muy divertidas. Y hoy vamos a hacer una en especial que ahora os vamos a contar exactamente. Pero antes... Logan ya está preparado. ¿Estás preparado ya? Lista. Ya hemos parado aquí en este sitio, una cabaña donde te ponen los trajes para el frío, bien preparados. Vale, pues iremos, vosotros iréis por la mitad y luego vosotros juntos. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí para hacer la actividad de los haki siberianos tirados por trineo. Y nada, una experiencia bastante bonita. Incluso hemos conocido aquí a los nativos de aquí, que nos han enseñado aquí un poco la casa y todo. Y hemos conocido a Víctor, que ahora hablaremos con él un poco. Y la verdad que se agradece que un guía de esta zona sea español. Y nos lo está explicando todo súper bien y tiene cosas súper interesantes, la verdad. Estamos en una aldeita que está a las afueras de donde estamos en Levi. Y vamos a ver lo que es un refugio de haki siberianos auténticos que ya nos han explicado más o menos lo que comen y todo eso. Y ya lo estáis escuchando. Qué bonito es esto. Bueno, aquí podéis ver, ahora que se han ido, cómo son las jaulas, lo que ellos le llaman refugios. ¿Vale? Aquí tienen sus nombres, 020. Aquí están ellos, lo ves. Y está curioso porque aquí es donde le echan la comida, ellos meten la cabeza por aquí. Fijaros qué bonitos, eh. Son muy bonitos, muy bonitos. Si les gusta el mundo de los perros, mira qué ojos tienen más bonitos. Bueno, estamos aquí con Víctor y él os va a explicar porque conoce mejor los perros que nosotros. Así que os va a contar un poquito el tema de los huskies. Muy buenas, pues sí, mi nombre es Víctor. Llevo cinco años viviendo en Laponia, en Finlandia. Y nada, ahora ya llevo tres años trabajando con perros, con huskies severianos, que les encanta trabajar, les encanta llevar el trineo. Y hoy iréis con doce huskies, de los cuales irán a velocidad full y después podréis acariciarlos y pasar tiempo con ellos. Deciros que Víctor está aquí hace cinco años viviendo en estas temperaturas tan bajas y en este clima tan adverso, poco común. Él es de Barcelona, se enamoró, está aquí con su pareja que es finlandesa y de Laponia. Sí, es a mí de los indígenas. Eso es. Los que viven aquí. Eso es, la cultura auténtica. Sí. Y nada, nos vamos a hacer unas actividades con él, tanto la de los huskies como mañana haremos una actividad que conoceréis de los renos. Sí. Y daremos a conocer la cultura del reno aquí en Laponia. ¿Nada? Sí. Gracias Víctor, muy amables. A vosotros. La verdad es que estamos encantadas con nuestro guía porque es súper amable, te cuento un montón de cosas durante el trayecto. También el trayecto de allí a aquí es como 40 minutos en coche y la mujer y bueno, los dueños de la casa, los ambiciones, los dueños de los perros, de la granja, de los huskies. Es súper divina, lo que pasa es que habla inglés y yo la entiendo mucho, pero mira ahí está con Loha. Está encantada con Loha. Y Loha nos toca a los perros. Sí, sí, sí. Ella sabe que malgastar tiempo ladrando ahora no merece la pena. Cuando llegue mi tiempo correré. Ella ya lo sabe. Porque las hembras líderes son muy inteligentes y saben cuando les toca correr. Au, au, hace? Payu, ¿cómo se llama? ¿Payu? Sí. ¿Cómo se llama Payu? Guau, guau. Guau, guau. Entonces Asi, ella ha crecido por sí misma con su madre, claro, con Ritu. Que me parece que Ritu se ha ido a correr hoy. Ya está lista. Y bueno, aquí podéis ver cómo se escribe Asi 2021. Y normalmente la liberamos, la soltamos para que corra con nosotros. Pero habiendo un bebé, mejor no, porque ella no sabe que es un bebé. Porque ella empieza a saltar a la gente. Sí, qué así, ¿eh? Sí. Pau. Sí, sí. Bueno, acabamos de entrar aquí al refugio que nos tienen preparados para el tema de tomarnos un cafecito. entrar en calor y fijaros qué bonito es esto aquí como podéis ver tienen preparado ya para darnos la bebida caliente y fijaros aquí qué bonito esto como es super guay mira voy a salir mira qué bonito y sí ah 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 no 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 ¿Vale? 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 Bueno, ahora mismo estamos cruzando un lago totalmente congelado, como podéis ver. Se nos está haciendo ya de noche. Deciros que merece mucho, mucho, mucho la pena hacer este tipo de actividades aquí. Porque es que verdaderamente ves el tema real, ¿no? ¿De las películas? Sí, sí, sí. Cuando van así en las películas. La verdad es que está genial. Y Logan, mira, al final está pasando bien. Nos dijeron en muchos sitios que no se podían ver. Así que la gente que le apetezca venir con su hijo de 2, 3 años, vamos a dejarles la información de ellos para que podáis hacerlo. Porque la verdad es que con los niños van despacio. Nosotros nos están llevando de una manera moderada para que Logan disfrute y no esté sufriendo. Y allá vamos. ¡Yuhuu! Sonido de acol profession. En ese lugar, ¡ sounded un papel que me llamaba en un cordero dent Stanley. Os relationoscú leaders por ejemplo dónde necesitan la cabeza? ¿ AH! Salido de acolación. Sonido 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 de acolación, Bosque Bibliaaskolнали de acolación. Sonido de acolación. bueno antes de despedirnos de este sitio quiero que veáis cómo es el trineo lo veis esto es el freno como en las películas igual y él aquí va controlando el tema de la velocidad y todo eso lo llevan aquí y después el movimiento es todo va con el peso del cuerpo super guay es la experiencia muy guay él es el que lo lleva y aquí veis los perros que ahora mismo los van a soltar y son súper bonitos son muy bonitos y amajes un poco tímido como la marca no pasa nada entendemos que sea estimada hola 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 qué guau guau logan sí bueno y porque no había más nombres con y por aquí lo que vamos haciendo es un poquito de reno salado ahumado y con crema de queso y cebolla está Está muy bueno. Oh, sí. Uno para mí y uno para mi... Sí. Para él. Gracias. Está muy bueno. Es una cosa curiosa. Es como una galletita con el reno, como una crema y cebollita. Está muy bueno. Bueno, nos han dado un zumo de vallas de goji que nos hemos tomado que está muy bueno. Es bien calentito para entrar en calor. Hemos dado varios tempés de cosas típicas holandesas. Y aquí estamos a gustito hasta que nos digan que nos tenemos que ir y nos quedemos en chimenea.